Pensando de ser de ti, mi amor, ¿qué no vas a pensar? No, tampoco quería que de ti me lo imaginaba, pero no puede resistir, a mí no es convencimiento. Yo, siempre con ti, quiero tu calor, y amanecimiento, y amanecimiento, con tu hermosa manera de mirar, y amore quiero yo, que le tengo aquí, para que crezca conmigo una ilusión, y amanecimiento, y amanecimiento, con tu hermosa manera de mirar, y amore quiero yo, que le tengo aquí, para que crezca conmigo una ilusión. Cazándome es entre ti mi amor, no quiero más pensar Tampoco quería que te quiten, menos que imaginarme no Pero no puedes resistir, tú miras con desilusión Y yo, que soy negro ante ti, yo quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a ti, para que crezcas conmigo de ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a ti, para que crezcas conmigo de ilusión Ya parecesse tú, ya parecesse tú Conto el mundo solo niente de mirar Ya o la pierna tú, vení teniendo tu Para que creesca conmigo de ilusión Ya parecesse tú Si prepara una de las noticias en paz Con del mundo solo niente de mirar Y cesis en paz Y en la pierna tú, vení teniendo tu Ay ne arose Para que creesca conmigo de todo Y o sea parecesse tú Pero ay neergé tú Tú leikkías tú Aunque te da mirar Con del mundo solo niente de mirar Pronti, hacemos dos giros de risco y luego hacemos la danza del sol.